Continuamos en N. Merida, nos apareció el reportaje del PLD en el cual habla Charlie Imperati. Vamos a verlo porque usted ahora está enemigo del PLD, no puede ser así, usted tiene que ser más democrático. ¿A quién que te dice? No, pero yo estoy aquí como analista. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Tú eres el que estaba escondiendo. Usted está como rabioso, vamos. No, jamás, jamás. Oye, pero... Bueno, mira, en lo que los muchachos resuelven el tema, quiero decirte lo siguiente. En el día de ayer, le digo, nosotros hablamos del tema de los precios. Recuerda, hablamos del tema de los precios de los productos de la canasta familiar. ¿Qué sucede? Que lo estaban viendo dos queridos amigos. Los dos del PRM. Y los dos me llamaron. Y yo voy a hacer este comentario con la mayor delicadeza posible. Porque a los dos lo quiero. Hubo uno que me dio la razón y hubo otro que se puso guapo. Y yo no quiero los dos, no quiero... Recuerda que en el día de ayer, acogiéndonos a reportajes que salieron en los medios de comunicación social en el este diario y un propio reportaje que hizo el equipo de prensa de EN Televisión, se determinó que productos de la canasta básica seguían incrementándose. El Banco Central explicaba, revelaba, revelaba, que la inflación que se ha expresado en los últimos tres meses, el sector que más explica el incremento, el rubro es alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero que además, la inflación que tuvo como promedio 7.83%, recuerden que tiene 5 quintiles. El quintil más bajo de los pobres hasta el quintil más alto, el de los ricos. Entonces, al quintil más bajo fue que más se le... más le impactó la inflación. Para el quintil más bajo, la inflación fue de 8.56. Para el más alto fue de 7.6. Y así hay diferentes valores en los otros tres que están en el medio. Segundo, tercero y cuarto. El promedio te da 7.83. Pero, que el que fue más impactado, que es lo fuñón de este análisis, es que fue a la clase más pobre, a la que más le impactó la inflación. Y especialmente en el rubro de alimentos. prácticamente el 60, 70, 80% de las familias pobres se utilizan para comprar alimentos. Entonces, mientras más se incrementen, los alimentos más impactan la inflación a la familia. Yo decía que el ministro, entre anunciar que los precios en varias ocasiones, que los precios iban a bajar y que hay una gran producción y que se está apoyando al campo y se está apoyando al consumidor y se está apoyando al productor. Y presentando a Alicia en el país de la maravilla agrícola. Mientras tanto, los precios se seguían incrementando. En otra ocasión, cuando después de hacer anuncios grandilocuentes y maravillosos, entonces se acogían a la inflación importada. Pero que uno no veía ninguna medida específica para enfrentar al tema de la inflación en la parte agropecuaria con una política de subsidio, de apoyo clara al sector agropecuario. Bueno, pues, una persona que no voy a decir su nombre porque este gobierno ha sido maltratado. No hay necesidad de que lo sigan maltratando. Veo el programa y me escribió lo siguiente. Hay que resolver el relajo de los precios de los alimentos. Una persona está hablando de alguien que sabe más de producción agropecuaria de Estado que lo que sabe el actual Ministro de Agricultura, que es un empresario exitoso en el sector privado. Pero el concepto de planificación es diferente. Entonces, ¿qué me dice? Ese que sabe más que el Ministro. Que lo han arrinconado y prácticamente lo han humillado y yo no puedo permitir que a un amigo nos sigan humillando. ¿Qué dice? Hay que resolver el relajo de los precios de los alimentos. Hay que trabajar en cuatro acciones puntuales. Uno, planificar la agropecuaria nacional. Eso que dice que no se está planificando. Y por eso hay rubros que de manera inimplicable están altísimos. Dos, aumentar la productividad. Eso quiere decir que no se ha apoyado al sector agropecuario en materia de facilidades para la aplicación de tecnología. facilidades para entrenamiento, facilidades para tener semillas y animales de más calidad. Tres, bajar el costo de producción. Eso quiere decir, en consecuencia, que no ha habido un adecuado subsidio. Y como no ha habido lo anterior, el costo de producción no se baja. Bien. Y cuatro, organizar la comercialización. Eso quiere decir que hay una cadena de distribución cara. Por eso es que un producto lo compran a 10 pesos y termina vendiéndose en la ciudad. En el campo lo compran a 10 pesos. Y en la ciudad terminan comprándolo a 150. Porque no se ha trabajado en disminuir la cadena de distribución y hacerla más barata. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno lo sabe, porque ya hay unos cuantos que lo han dicho. Pero el problema es que no es un asunto de denuncia, de que lo haga. Entonces, mi recomendación más sincera, porque yo no creo que nadie quiera que al gobierno le vaya mal, ni que a la gente le esté llegando más cara la comida. Es que lo primero que pasa eso en nuestras casas. Ok. Sí, porque yo estoy comprando caro. Claro, y yo también. Entonces, mi consejo es que escuche el consejo que da el amigo, que es el que más sabe de agropecuario del PRM, por mis vías. Ojalá escuchen este programa, se los manden al Ministro de Agricultura para que él haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el tema de la comercialización, pueden que le den más propósito en Sinespres, para que crea ese mecanismo, para que el precio llegue más barato a la gente. Por ejemplo, digo yo. Querido hermano, tenemos que irnos. Recuerde que hoy es el último día para el Marbete, entonces están las filas. ¿Usted lo compró? Claro, hace tiempo. ¿Eh? Hace tiempo. Ok. Y está ahí. Y está puesto ahí. ¿Y lo llevas para el canódromo? No, porque ya lo puse, ya lo puse. Ok, el canódromo nuevo. Llegamos. ¿Dónde es el canódromo? ¿Dónde es? Llegamos al final. ¿Dónde es el canódromo de qué queda? Dígame. El canódromo es de vivienda. Claro, ya lo compró. Sí. Muy barato. Y se solenció el tema. Yo quiero negociar así. Muy bien. Fideliza en el meridiano. Así.